Rexona Clinical ahora te da tres veces más protección. Y para comprobarlo, lo pusimos a prueba. Presentamos. Experiencia Rexona Clinical. El primer test virtual, pero tan real como la protección de Rexona. Vive una increíble experiencia a más de 300 metros de altura. Supera el vértigo, el miedo y el sudor. Comparte la experiencia con tus amigos para que el mundo pueda ver su máxima efectividad. La prueba, una polera que siempre se mantiene seca. No te pierdas la oportunidad de participar de la experiencia virtual Rexona Clinical. Infórmate en rexona.cl y comprueba que Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona.